Querida comunidad, un placer saludarlos de nuevo. Hace poco tuvimos el placer de ver el glorioso regreso de Budo Juan a las pantallas después de cumplir con su servicio militar. Más guapo que nunca estuvo protagonizando Joseun Atorni. Y ahora se suma a la maravillosa lista de chicos Netflix con este nuevo drama llamado Bloodhounds, en español perros de caza o sabuesos. Pues en este video les vamos a contar todo lo que sabemos de esta serie original de Netflix. El drama Bloodhounds está basado en un popular webtoon de acción y crimen llamado Hounds, escrito por Jung Chang, que narra la historia de dos jóvenes atrapados en el mundo de los préstamos privados donde el dinero es más importante que la vida humana. Hay quienes dicen que el dinero no lo es todo. Sin embargo, desafortunadamente casi todo en este mundo se mueve por intereses relacionados con el dinero y el poder. Mi gente, si la trágica historia de Squid Game no es lo suficiente convincente como para hacernos entender esto, entonces probablemente Hunting Dogs nos va a terminar de mostrar lo más oscuro de la sociedad coreana. ¿Por qué? Porque este drama de acción cuenta la historia de dos boxeadores profesionales que intentan desesperadamente salir de una enorme deuda financiera y como resultado sus vidas se enredan mucho en el proceso. Pero como siempre no podemos avanzar más en la serie sin darles algo de ALGUITO DE CONTEXTO. Siempre hemos visto en muchos K-dramas cómo existen organizaciones criminales que se dedican a los préstamos gota a gota. Y es muy común ver cómo estos delincuentes intimidan personas cobrando con intereses ridículamente altos préstamos que para cualquier persona promedio serían imposibles de pagar. Pues desafortunadamente esto no es ficción, es una realidad para el pueblo coreano promedio. La deuda de los hogares en Corea del Sur ha aumentado considerablemente en los últimos años hasta superar el 100% de su Producto Interno Bruto, el más alto de Asia. El 20% de los que más ganan en el país tienen un patrimonio neto de 166 veces mayor que el del 20% con menores ingresos. Es una disparidad que se ha incrementado en un 50% desde el 2007. Los surcoreanos también enfrentan un aumento en sus deudas en relación con sus ingresos y una subida reciente de las tasas de interés. Esto ha dejado en una situación aún más precaria a quienes carecen de recursos para hacer frente a eventos imprevistos como un despido repentino o una enfermedad familiar grave. El gobierno de Corea del Sur ha puesto restricciones crediticias destinadas a reducir la deuda entre los más jóvenes porque, de hecho, son los millennials los que más deben en relación con sus ingresos. Pero estos intentos de frenar el endeudamiento han llevado a algunas personas a recurrir a prestamistas de mayor costo y mayor riesgo. Esta elección deja a muchos, a merced de los cobradores de deudas, que son grupos criminales que amenazan hacer daño a los seres queridos y, en el peor de los casos, con extraer los órganos como pago por la deuda. La carga de una deuda es realmente abrumadora y es un problema social cada vez más profundo, sin mencionar que es la primera causa de suicidios actualmente en Corea del Sur. Lo que es más preocupante es que las víctimas de los susureros tienden a pasar desapercibidas para las fuerzas del orden, ya que el dinero que les cobran se considera insignificante en comparación con el dinero involucrado en delitos financieros a gran escala. Según los datos del Servicio de Supervisión Financiera presentados a la Asamblea Nacional, se denunciaron más de 120.000 casos este año sobre delitos contra personas financieramente vulnerables. Los delitos involucraron prácticas de préstamos abusivos, cobro ilegal de deudas y anuncios de préstamos de dinero no autorizados. Muchas de las víctimas eran adolescentes y estudiantes universitarios 20 añeros que no tienen trabajo y que además de su dinero de bolsillo necesitaban más dinero para sus actividades de ocio como asistir a conciertos y jugar juegos en línea. Los usureros atraen a las víctimas con un anuncio de que el dinero estará disponible para pedir prestado independientemente de sus puntajes de crédito. Estas prácticas crediticias están prohibidas por la ley y la tasa de interés legal máxima es del 20 por ciento. El dinero que se les presta a las víctimas de gota a gota puede no parecer grande para los trabajadores asalariados, bien pagados, por supuesto, pero considerando las condiciones financieras de las víctimas, su angustia financiera debe ser extrema y no debe pasarse por alto, pues es un problema social que crece cada vez más especialmente con la inflación actual. Pues gente, ahora podemos entender que este tema no es menor y que en Corea del Sur estos prestamistas, que son más bien gangsters, tienen su caldo de cultivo entre aquellos que no tienen capacidad financiera y no pueden obtener préstamos por vía legal. O en gente joven que gasta más de lo que puede porque aún no tienen ingresos estables. Ahora volvamos a nuestra serie que justamente aborda el drama de dos jóvenes que verán truncados sus futuros por culpa de estos prestamistas. Pues bueno, resulta que Yeung Wu, interpretado por Wudo Juan, es un ex estudiante de secundaria que ahora es campeón de boxeo, pero que proviene de un hogar pobre. Debido a las deudas en las que incurrió su madre con usureros para poder mantener a la familia, Yeung Wu debe asumir la responsabilidad de pagar la deuda con estos usureros que usarán la violencia y harán todo lo posible para cobrar su dinero. Por esta razón él tiene que abandonar la escuela y buscar un trabajo bien pago usando sus habilidades como boxeador. Por el otro lado tenemos a Wu Jin, interpretado por el actor Lee San Ji, a quien recordaremos por Hometown Cha Cha Cha, que es el rival de boxeo de Yeung Wu, pero que también ha tenido deudas con usureros alguna vez y es quien acude a ayudar a Yeung Wu convirtiéndose en su compañero de misiones para castigar a los violentos usureros. Ambos comienzan a trabajar para un legendario prestamista llamado el Seo Choi, encarnado por Heo Joon Ho, que alguna vez fue llamado la leyenda del negocio de los préstamos privados, ahora es una persona que presta dinero sin intereses a personas enfermas, o sea un gángster altruista. Además tenemos al actor Park Sung Wung interpretando al despiadado usurero Kim Jong-il, conocido por sus personajes como villanos en Rugal y Snowdrop, es el director ejecutivo de Smile Capital, una compañía de préstamos ilegales que extorsiona a personas comunes que necesitan dinero urgente después de la pandemia. A Kim Saeron la veremos como Kim Hyun-ju, será la chica empoderada y ruda que es como familia para el Seo Choi y será su su sucesora en algún momento. Seguro habrá romance acá, pero sobre todo mucha violencia, tanto que la serie fue clasificada para mayores de 19 años en Corea del Sur. En el portal SportW la reseña de la serie dice que los sencillos puñetazos de Geun-woo y Woo-jin contrastarán con la mezquindad de Myung-gil, un hombre cruel que por dinero hará lo que sea. Por el otro lado en los trailers podemos ver la química entre los dos actores que se mantienen unidos como verdaderos hermanos dándonos algo de bromance en medio de tanta violencia. Woo-do-hua dijo en una entrevista para SportW, Woo-jin es familia para Geun-woo, él es a quien él tratará de proteger y también el único en el que puede confiar. Lee Sangui por su parte también habló en la misma entrevista sobre la química de ellos diciendo, Woo-jin a veces le muestra a Geun-woo cosas que sabe sobre el mundo, aquello que Geun-woo no conoce, también le enseña sobre la realidad y el vacío, juntos aprenderán sobre el amor fraternal y la lealtad. La serie será lanzada por el tío Netflix el día 9 de junio. Esta es una Netflix Original Series, lo que significa que va completica con sus ocho capítulos y podemos irnos de maratón, cosa que no es tan buena porque seguramente trasnocharemos hasta que la terminemos. Bueno, eso sí valdrá mucho la pena, no solamente por el argumento y por toda la historia, sino por el caldo de ojo que nos daremos con este par de bizcochazos, con esos cuerpazos tallados por los dioses, será parte del éxito, así que aprovechemos. Pues gente, esto es toda la información que hay por ahí de esta serie, esperamos que nos cuenten cómo les pareció una vez que la hayan visto, no olviden suscribirse, dejarnos un like, compartir a este par de locas y sus historias, pero sobre todo cuidarse y ser felices hasta que nos veamos de nuevo. Se les quiere gente linda, hasta la próxima. ¡Chao!